A 10 minutos de las 12 del mediodía en la República Argentina, estamos en el canal de la ciudad. Hoy nos toca con Nacho Guano, un ratito va a volver Nacho, pero como todos los miércoles tenemos la enorme visita de Fernando Mosquera, profesor de Educación Física, para acercarnos a actividades deportivas que se dan en la ciudad de Buenos Aires, aquí en el programa. ¿Cómo andas, Fer? ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Bueno, siempre te veo desde acá, desde el sillón, y veo que a Nacho, esto entre nosotros, yo veo que a veces a Nacho le dejas ganar, que metés el primer punto. Lo que pasa es que Nacho es muy completo. No, Nacho es recontro, pero tiene un talón de Aquiles, entonces yo veo que vos lo has detectado, le haces el primer gol, te pones 2 a 0 y yo digo, ahora se viene un Nacho que empareja, y es un Nacho que termina dando vuelta. Hoy vamos a ser más parejito. A cara de perro hoy. Perfecto. No, mentira, Nacho compite y no se ve nada, jodiendo el oro. Los miércoles veníamos haciendo iniciación a los mini deportes, pero siempre deporte conjunto, volei, handball, básquet, hoy vamos con deporte individual, que tenemos también la secuela, tenemos individual, tenemos gimnasia, atletismo, natación, veremos de qué nos disfrazamos, teníamos que hacer natación acá, pero hoy vamos con deportes con paleta o raqueta. Me gusta. ¿Está bien? Me gusta. Ahí tenés la tuya, mirá. Yo jugaría al tenis con estas, en serio, ¿eh? Igual, están bien, ¿eh? Porque son más maniobrables. Cuanto más estenso, más difícil la coordinación. Claro, exacto. Con los chicos, esto es hablando del segundo ciclo, iniciaríamos jugando con las manos con los globos, manteniendo el globo con las manos arriba o jugando con el globo, pero como ya lo hicimos acá en Micro San Diego cuando empezamos con volei, vamos directamente a arrancar con la raqueta. Vamos a mantener el globo en el aire, le pusimos unas cintas para que pese un poco más y la mantenemos ahí en el aire, mirá, ¿sabes? Mirá, tiqui, tiqui. Perfecto. Bien, del revés también. Vos podés leer La Ilíada y La Odisea y tú a mí no se me cae el globo. Perfecto. Y del revés, derecha, con la otra mano. Con la otra mano vamos. Y de zurda un poquito más complicado. Muy bien. Soy suyo, soy suyo. Bien, mirá, perfecto. Tenemos ahora otro globo con distinto peso que tiene puestas unas monedas para que pesen un poco más porque nos vamos acercando al peso, nos tenemos que ir acercando al peso a la pelotita, chicos. Entonces este pesa un poco más, a ver si te notas la diferencia. Epa, sí, se nota, lindo. Pesa un poco más, que una monedita puesta. Probamos con las dos manos. Fuerte el aplauso de pie. Perfecto, bien. Vamos ahora a acercarnos al tamaño de la pelota de tenis y al peso de la pelota de tenis. Estos son un poquito más, son de goma espuma, se usan mucho en iniciación porque le da más tiempo. Después son de pique lento, tienen mucho más tiempo los chicos para jugar. Entonces vamos a lo mismo. Me gusta esta, divina. Ahí va. Iniciación, esta pelota se hizo mucho. ¿Con la otra mano? Y con la otra mano, a ver. Vamos, vamos. Si bien en el tenis no se usa jugar con dos manos. Hay deportes de paleta, por ejemplo, mi papá, mi viejo, jugaba a la paleta y jugaba con la otra mano. Perfecto. Soy ambidiestro. Excelente. Vamos, ya que veo que estás bien con este deporte, vamos con la de tenis. Y a mí me dicen Roger en el barrio. A ver, va. Mantenemos la de tenis arriba, de un lado, del otro. Yo tengo cositas de la vaina al bandián, la panza. La otra mano, a ver, la otra mano con esta. Y tengo el carácter de audio. Ah, bien. Perfecto. Soy suyo. Con esta pelita ya la podemos picar. A ver. Muy bien. No me pidas picar la de zurda, ¿eh? ¿Por qué no? A ver. A ver. A ver, prueba. Hay que probar. Bien. Ahí va. No soy malísimo. Nos desplazamos. A ver, moviéndonos un poquito, podríamos poner unos conos, esquivar conos. Podríamos bailar también, mirá. También. Nos estamos familiarizando con el elemento, con la pelota, con la paleta. Acá usamos, estamos usando raqueta porque tengo raqueta, pero ¿te acordás cuando venía Miriam Escribano que hicieron un montón acá de paletas de ping pong, de cartón? Porque los chicos ya a esta altura de la pandemia ya saben hacer de todo en la casa. Bien. Mirá lo que vamos a seguir ahora. Vamos a volver al globo inicial. ¿El globo? Sí, al de la cruz. Exacto. Vamos a este. Y vamos a jugar de aire, suma de pases. Ahí va. Esto es. Mirá mi revés. Tengo el revés de Guga Cuartel, mirá. Sí. Sí, claro. Si no fueran. Pero viste que cuando estás jugando así con amigos, que ya hay una que se te va larga, uno tira, no de caliente, pero tira esa de pa. Y le pegas para que... Y te puede salir. En casa, si estás de a uno, lo podemos hacer contra la pared. Acá como somos dos, en la escuela, como esto es suma de pases, es un juego cooperativo, jugamos en parejas. La pareja que más suma pases, sin que se caiga, es la que gana. Miguel Cortizo. Perfecto. Perdón. Ahí tiremos. Está bien, está bien. Una vez más. Muy bien. Espectacular. Yo no sé si Nacho esto lo podía hacer. Yo creo que no. Pero, 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 pero pienso, sí. Vamos con la de tenis, ¿sabes cómo sale? Ah, estoy muy corto. Acá podemos meter pique. Mirá, ahí metemos pique. Perfecto. Excelente. Bien. Qué mal que la estoy pasando. El tenis, al igual que el bowling, es un deporte de campo separado. Tiene en el medio una red. Acá vamos a una mesa. Vale. Primero vamos a jugar sin que toque la mesa. Mi pique tiene que ir de tu lado. Dale. Y tu pique de mi lado. Estamos como si fuera la red. ¿Te pongo? Larga. Vamos, esto es cooperativo. Sin puntaje. Sí, sí, sí. Sin puntaje. Sin punta porque pierdo. Ahí va. Perfecto. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora sí vamos a usar la mesa. Tiene que tocar la mesa la pelotita. Después de la mesa, tiene que picar una vez sola. Bien. Pero en la mesa puede picar. Vamos a ver si pica, toca. Ah, bueno, picó de mi lado. Acá estamos más con precisión. ¿Qué? Nada vos. Pica. Tranquilo. Ya va a salir. Ahí va. No pega. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Ahí va. Ahí va. Perfecto. Ahí tomé la mano. Ahí está. Ahora sí, ya que le tomaste la mano, podemos hacer partido. Dale. ¿Estamos? Dale. La regla es que toque la mesa. Dale. La mesa puede picar 200 veces, pero una sola fuera de la mesa. Ok, ok. A tres. Vamos, por favor, pido aliento, ¿eh? ¿Por qué estás? Yo a Nacho lo aliento siempre. Vamos. Ahí está. Uno a cero para abajo. Uno a cero. Bien. ¿Saco yo o saco? Uno a cero, Santi. Dos a cero. A tres, ¿eh? A tres. Ah. Uno, dos. Segundo saque, segundo saque. Segundo saque. Second serve. Vamos. Excelente. Tres a cero. Perfecto. Si tenemos tiempo, hacemos el último. Si no, dejamos hasta ahí. Tenemos tiempo. El último, el último, el último. Mirá. Vamos a hacer... Dejamos raqueta, dejamos todo. Este es el juego por excelencia en los recreos de mi escuela. Sí. En la escuela, los recreos, no va todos los grados al mismo lugar porque no tenemos lugar. Entonces, se sectoriza. Cuando a los alumnos les toca cerca del aula, usamos los pupitres. Sí. No sé si existe la palabra todavía pupite. Sí, seguro. Lo sacamos afuera y jugamos, pero con la mano. Le pegamos... Con la palma, como si fuese una raqueta. Exactamente. Con la palma de la mano, con las dos vale, tiene que tocar la mesa. Si toca el piso, ahora sí perdemos. Ah, ok. No puede picar el piso. No puede tocar el piso. Dale. ¿Estamos? Vamos a hacer una prueba. Mirá. Yo le tiro la flotadora. ¡Ay! Sí, Fer. 1-0. Vamos a 3 también este y terminamos. Es divino este juego. Los chicos jugamos torneos en la escuela, eh. Pistur, todo. Bueno. Yo tengo que exigirte. Sí, 0-1. ¡Vamos! Punto, punto, punto. Sacás, sacás vos. Gol gana. Vamos, gol gana. Así, ¿no? Sí, lo podés sacar. Ahí va. Fernando Mojera, profe de educación física con toda la actividad que se acerca. En la cuadrícula se dice cuadrícula, cuchícula, currícula. Estoy tan agitado, estoy tan agitado, estoy tan agitado, le quiero blanquear algo. Estoy tan agitado que se me hizo una laguna mental, quería decir currícula y no me salía y lo blanqueé al aire. Así está. Diseño curricular se llama. Diseño curricular. Es lo que, digamos, lo que nos regula a nosotros. Muy bien. El diseño curricular. Bueno, Fer, mando darle un saludo a los chicos de qué colegio. Yo estoy en la escuela 6, en la escuela 24 y en la escuela 2 del Distrito 1. Perfecto. Bueno, Fer, la seguimos la semana que viene. ¿Te parece? Perfecto. Mirá, con la que viene estamos de vuelta. Nacho, ¿qué te pareció todo esto? La verdad, la aposta. Que yo creo que hay una deuda de oxígeno. No, el partido lo dieron todo. Lo que sí, no debieran hacerse declaraciones pegadito porque se me quedaron dos con deuda de oxígeno. Jugaron de verdad, jugaron de verdad. Pero, ¿viste? Porque yo le había marcado, Fernando, que vos empezás siempre 0-2 y que después te ponés 2-2, 3-2. Y yo noto que, Fernando, es como que baja un poquito el rendimiento. Y yo le dije, es la cara de perro. Y me dijo, no, con Nacho también es la cara de perro. Así que, bien. Bien, bien, bien. No hay que menoscabar. Siempre en la competencia se gana, se pierde, pero hay que competir. Exacto, exacto. Competir con posibilidades de ganar. Exacto. Y si ganamos, mejor, lógicamente. Obvio. ¿Cómo te fue, Santiago, recién? Gané uno y perdí uno. Sí, el primero ganaste vos. Claro. El primero gané yo. Con la raqueta. Con la raqueta ganaste vos. Y con la mano ganó Fernando. Así que, bueno, vamos con Guarra. El buen nombre y honor lo tenemos cubierto. Perdón. No te escuché lo último. El buen nombre y honor lo tenemos cubierto. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿te parece ir a la casa del pecado? Perdón, perdón que diga esto al aire, pero si puedo obtener un poquito más de retorno, estaría buenísimo. No tengo, no tengo delay. Tengo, tenés delay. Ah, tengo, te escucho con delay. Te escucho con delay. Te escucho con delay.